Marranos son lo que son, porque el bello no va tan lejos, el bello adquiere sus mismos pulpas en un pilodisco que tiene siempre llena su estantería, por eso mira bien que pilodisco es el almacén que tú querías. La propia dulcera, fue el hombre que le dio la mano al bello, el bello disco no, se está descansando y te junto a Piro, porque yo trabajaba con Piro en el almacén, trabajando con Piro en el almacén, llegó a tiar, para que Piro le diera unos discos, el bello le dijo, bello que tú no tienes picotero, porque el bello le decía a tiar bello, bello que tú no tienes picotero, Pero yo estaba retirado Porque yo cuando dejé el sabor Yo me retiré El sabor estéreo Yo me retiré Trabajando con Con Pirodico en el almacén A tiar Entonces Pirodico le dijo Bueno, güey, vamos a hacer una cosa Esto hoy lo dijo Si Nicolás también te explicó Yo te lo agarraba a la cabeza Y esta, güey Tú me vas a meter en un tremendo, güey Yo veo que estoy retirado Fíjate que Ayer como una buena persona Un buen amigo mío Y bueno Yo allá te voy a colaborar Ahí arrancamos Con la mano de Pirodico Y mi trabajo Arrancamos Y el bello Fue uno De los mejores picots Pequeños El bello Uno de los mejores picots De Cartagena Y donde llegábamos Hacíamos la pauta El bello Un picot pequeño Acoplado En sonido En música Y el peluque Porque el pelucábamos a la gente Porque teníamos ritmos musicales De todo, de todo, de todo De todo lo que le gustaba a la gente Estas son las experiencias Que le gustan a la gente Que vivió esa época Y para los jóvenes De la nueva era Ahí están escuchando ustedes Esa anécdota Del picot el bello Cómo surge Cómo nace Y en dónde salió De una idea Cuando llega su propietario Al mercado de Basurto ¿No? Mercado de Basurto Sí señor Mercado de Basurto Aquí suena la belleza del sonido El bello El bello Cómo dar Cómo ¡Gracias! Hay muchas personas que oyen, pero pocas saben escuchar. Hay muchas personas que oyen, pero pocas saben escuchar. Esto es contigo, envidioso. Agudiza, agudiza primero el oído, plebeyo, para que puedas notar la calidad y buen sonido que tiene el vello. En Nueva York, Francia, etcétera, etcétera, marranos son lo que son, porque el vello no va tan lejos. El vello adquiere sus discos Pulpa, en Pilo Discos, que tiene siempre llena su estantería. Por eso, mira bien que Pilo Discos es el almacén que tú querías. Aquí está otro disco locura del vello, Micaela, Sauroncito. Entonces la gente lo bailaba como Brincaíro. La gente lo bailaba al ritmo del disco. Entonces eso era lo bueno que tenía el vello. La gente bailaba la música al ritmo del sonido de ella. Entonces la gente lo bailaba a Brincaíro. La gente lo bailaba a Caballero. Escuchen lo que dice la gente cuando el vello está sonando. Ay, bello, guapéa, hazlo como tú sabes. No te dejes bello, repítelo y pum. Bebo de nuevo, bello, que ahí es donde está el vacío. Salto! Salto, po! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.